Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y esta vez amigos les traigo lo que es un tour por una gasolinera de El Salvador para ser exactos estamos en lo que es en una gasolinera en el departamento de Santa Ana cerca de Metro Centro y esta gasolinera se llama gasolinera 1, gasolinera 1 como pueden observar acá tienen igual que Estados Unidos tienen una bomba, dos bombas, fecha de gasolina, tres bombas, cuatro bombas y encieladito y como toda gasolinera no puede faltar lo que es la tiendita o la tienda que tiene que estar siempre en el, como se llama, el market el que tiene que estar siempre en la gasolinera, entonces este vamos a ver, vamos a entrar, vamos a tratar de grabar ahí a ver que podemos encontrar amigos, así que vamos a darle oye como podemos observar amigos, vamos ahorita para adentro dejamos la puertecita y este vamos a ver que es lo que encontramos acá ya me dio pena, ya me dio pena grabando encontramos aquí lo que es el área de refrigeración tenemos lo que son los juguitos hielos, cervecitas y este como se llama toda clase de cerveza importada, exportada tenemos lo que es la pilsene, la brava la regia golden la pilsene grande el bagweiser regia suprema tenemos lo que es este, la suprema acá tenemos lo que es el premio totalmente diferentes amigos y no puede faltar lo que sea el six pack de modelo especial de vidrio verdad que cuesta 7.25 dólares pienso que hasta, hasta más cara que en Estados Unidos tenemos el trick trick six pack de la cerveza bacanero también bucanero no la he probado pero ya vamos a hacer un video probando cerveza también aquí tenemos lo que es el el de la golden acá pilsene era 11.50 el 12 y como pueden observar verdad so ahí estamos y ahorita vamos a ver que es lo que compramos vamos a comprar hoy un refresco estamos como bajos de energías ahorita entonces vamos a comprar lo que es un red bull voy a comprar un red bull que dice que si compramos este grande nos cuesta 3.15 creo que está hasta más caro que en el norte pero nadie, no hay problema amigo lo necesito, lo necesito aquí vemos lo que es el área es como un 7.11 para hacer nachos y todo aquí todo muy especial hola hola ¿cómo está? bien, bien este voy a llevar este red bull gracias ¿pero no es el 10? sí ah, no, solamente solamente eso sería estoy haciendo un video en preparación en Estados Unidos acá como son las tiendas y me parece esta muy, muy, muy similar a la de allá ¿de verdad? muy limpio todos los productos que tiene bien, bien, bien bien similares sí ¿cuántos? 3.15 ok, perfecto vamos a ver ¿cómo? que sea pajilla pajilla ah, no sí, estoy bien o, ¿sí se puede echar en bolsa o no? no en bolsa no, verdad en bolsa es nomás la gaseosa, verdad las, las sodas si, una pajilla por favor sería bien buena idea sí creen que me pueden cambiar esta noche también me acuerdo que sí esta es la gasolinera aquí más popular, verdad de aquí de Santa Ana la de aquí está cerca del metro centro que es esta, verdad no nice, nice se llama gasolinera 1, verdad y aquí el market pronto se llama oh, es diferente pero es de los mismos dueños me imagino ok solo el nombre y algunas modificaciones ok, ok, ok perfecto perfecto como pueden observar amigos también tenemos acá lo que son en esta tienda tienen variedad de licores que tú puedes adquirir ¿qué edad tienes que tener para comprar uno? mayor de 18 años aquí en El Salvador ok, ok en comparación con Estados Unidos allá tienes que tener 21 años por lo menos pero aquí son ah, 18 disculpe, pase entonces amigos eh ahora amigos aquí también tienes lo que es unas pesitas te puedes sentar y disfrutar de tu bebida ok, amigos me encuentro ahora en lo que es en una gasolinera en lo que es ya Estados Unidos verdad igual que en El Salvador como podemos observar tienen sus bombaditas ahí una, dos, tres, cuatro, cinco tienen como siete bombas amigos entonces lo que vamos a hacer vamos a ir a entrar a la gasolinera a ya estamos en la gasolinera pero vamos a entrar a lo que es a su market se llama Jackson Alco Jackson se llama el market que tienen aquí pero la marca de la gasolina es Chevro como ustedes pueden observar ahí verdad oh, no se mira no se mira ahora sí entonces amigos vamos vamos a entrar a ver que encontramos de bueno verdad vamos a ver la comparación de El Salvador con aquí en Estados Unidos eso y vamos para adentro vamos para adentro ya alright como podemos observar amigos estamos ya adentro tenemos lo que es la cervecita aquí igual en el área de aquí de los de los refrigeradores tenemos tenemos la micro ultra vemos coronas tenemos la hay nickel también tenemos lo que es coronita una más más pequeñita ahí verdad para agarrarle el sabor y que no se te se te te enfríen no sé si se recuerdan ahorita acabamos de ver que en El Salvador está el six pack del modelo valía 7.75 o algo así pero aquí vale 10.49 amigos o sea miramos una diferencia de precio de como unos 3 dólares verdad pero está bien tenemos siempre variedad aquí 2x vemos lo que es esta cerveza americana también como por ejemplo esta amigos es un rémula acá encontramos el precio es de 3.79 el mismo precio ¿verdad? está bien ¿verdad? gracias ahora amigos como les seguía diciendo seguimos acá aquí en la afuerita de la gasolinera encontramos unas banquitas acá bien chidas el clima está perfecto vamos a echarnos este es hermoso repula cabra ya ustedes saben hermoso amigo hermoso pendientes ahí amigos gracias por ver estos videos y este vamos a seguir vamos a seguir haciendo vlog épicos todos los días no sé un día sí un día no ahí estés en pendientillos ahí ustedes saben alright amigos quiero concluir lo que es esta comparación de gasolineras de El Salvador versus Estados Unidos diciéndoles que en El Salvador la mayoría de gasolineras en lo que es el área de la bomba ¿verdad? donde uno echa gasolina siempre hay una persona encargada una, dos o tres personas encargadas de lo que es del servicio o sea que tú en El Salvador no te tienes que bajar de tu vehículo sino que desde ahí mismo llega una persona y te dice hey, hey, hey joven ¿cuánto va a querer? ¿cuánto le echamos de gasolina joven? le dicen así a uno ¿verdad? este y luego ¿verdad? ahí tú le dices oh nomás me echéme unos unos 10 pesos nomás unos 10 dólares ahí de gasolina para que te alcance para unos kilometrillos ahí ¿cómo se llama? yo pienso de que esto en El Salvador se usa mucho eso porque allá se usa mucho el efectivo entonces como las gasolineras están llenas ¿verdad? no quieren que muchas personas vayan allá adentro a estar cancelando cancelando ¿verdad? a comparación aquí en Estados Unidos aquí la mayoría de personas pagan con tarjeta entonces aquí en Estados Unidos la mayoría de gasolineras tú cancelas con lo que es tu tarjeta ¿verdad? y no hay ninguna persona encargada afuera que te eche la gasolina por ti yo pienso de que en México es igual en México es igual igual que El Salvador solo que aquí en Estados Unidos no sé en otra parte del mundo si es igual ahí pero comenten ahí como está la cosa ¿verdad? así que amigos con eso me despido ya mucho bla 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 esperen vlogs épicos ya empezamos desde mañana empezamos lo que es vlogs de viaje vlogs chidos amigos chivos quiero decir entonces ahí estamos por favor suscríbanse si no están suscritos al canal porque si no se van a perder de muchas cosas amigos aquí estamos ya nos vamos para la playa al ratillo ahora sí ahora sí Luz ven a mí por favor aquí estamos amigos disfrutando de este bello paisaje acá tenemos acá una cancha de tenis tenemos allá también lo que es una piscina que podemos estar viendo de acá todas las chicas que se vayan a meter a la piscina ya tú sabes ahora amigos no se olviden de activar lo que es la campanita y suscribirse al canal nos vemos en la próxima adiós